Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy de Fordo1911 y bienvenidos a este vídeo rapidito enseñando lo que me he pillado en Aliexpress de chollazos, 3 productos, 3 productos por 98 céntimos, bueno, cada producto 33 céntimos te obliga a comprar 3 productos o sea, elegir 3 productos de todos los que te dejan ahí disponible, pero bueno, 98 céntimos, 99 céntimos, céntimo arriba, céntimo abajo estos son los 3 productos que me he pillado yo, los voy a enseñar, que ya los he trasteado, los he probado y funcionan de maravilla, la verdad o sea, 33 céntimos cada uno, el primero que me he pillado es este reloj LED, ¿vale? creo que por ahí estaré dejando la imagen en el vídeo, en medio del vídeo, para que veáis que productos he pillado por 33 céntimos cada uno, ¿vale? este reloj que estáis viendo, digital LED, ¿vale? se ve bien, ¿no? más o menos, que yo, pues, pincho en el botoncillo pequeño ¿ves? ya tiene la hora puesta, ¿vale? o sea, solo gasta cuando le das para ver la hora o si quieres cambiar la hora, porque tienes que cambiarla, a mí me tocó cambiarlo obviamente porque no estaba en hora la fecha y todo, ¿vale? la alarma, si quieres poner la alarma, o sea, este reloj es lo básico de lo básico tiene para ver la hora que le das aquí, para cambiar las cositas, ¿ves? ¿ves? aquí le vas cambiando con el otro botón la fecha y la alarma, ¿vale? y si lo quieres poner en formato de 12 horas o 24 horas, ya está ya está, no tiene más, este es el reloj en cuestión, no tiene más misterio, ¿vale? no le he quitado todavía ni el protector de pantalla este se lo he quitado, ¿vale? o sea, no consume nada, o sea, esto no consume nada es una auténtica pasada, me lo he probado, ¿eh? me he probado el reloj y me queda como anillo al dedo el reloj, ¿vale? seguimos, segundo productito, un pendrive de esta marca Blixen de 64 gigas que 64 gigas por 33 céntimos es un chollo de chollos, o sea, si quieres almacenar cositas como música, programas, vídeos que quieres guardar ahí tus series de anime y te quieres fricar viéndolos desde el pendrive, oye, esto te va a venir de perlas, ¿vale? con juegos, jueguitos también, o para guardar tus archivos personales este pendrive te viene de perlas, ya lo he conectado y funciona de maravilla ya he metido ahí algunas cositas, copia, bueno, no es que copie, o sea, fíjate o sea, copia rápido también los archivos, tampoco, no muy rápido, pero, ¿vale? y quiero que veáis este detalle, no sé si lo podréis apreciar tiene el conector USB azul para que lo pongáis en un conector USB 3.0 y os vaya la velocidad de lectura y escritura sea más rápido, ¿vale? este sería el pendrive y, por último, el tercer producto que me he pillado está todo en chino, no vais a entender un carajo o sea, yo tampoco, pero bueno pero es una mini maquinilla de aceitar o sea, es una maquinilla de aceitar de bolsillo es una pasada esto, tío, o sea lo he probado y funciona, ¿eh? he probado a hacerme un poquillo, a ver, a cortarme un poco y corta, ¿eh? tiene para limpiarlo que son mini cepillitos o sea, es que fijaos esto, tío mini cepillitos para limpiar la maquinita esta es la maquinilla en cuestión, ¿vale? ¿veis el botón de encendido, no? esta es la tapa para cubrirlo, ¿vale? bueno, pues aquí te haces así pim, 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 pim ya lo he probado un poquillo y funciona a ver el ruido por aquí se carga va por USB, ¿vale? aquí está el cablecito se carga por USB y ya digo que funciona, ¿eh? porque lo he probado hace el ruido ese que te quita los pelillos y me los quita de verdad o sea, que cumple con su función, la verdad o sea, que si os interesa si os interesa pillar alguna de estas cositas estos chollos aprovechar, ¿vale? y me ha tardado una semana una semana en llegar los tres productos me ponía que me tardaba once días o así diez o once días pero me ha tardado una semana justa una semana justa así que no me ha tardado tanto yo pensaba que me iba a tardar mucho más pero no me ha tardado tanto así que si queréis podéis entrar en la web o en la aplicación de Aliexpress si no tenéis cuenta os podéis registrar creáis la cuenta, tal creo que hay una gran promo así que podéis mirarlo podéis echar un vistazo en Aliexpress compra todo el mundo se compra de todo y con grandes ofertones y chollazos como los que yo me he pillado la verdad muy contento con esta compra tres productos así de bolsillo además todo de bolsillo porque no ocupa nada ni pesa nada por un euro por un euro o sea, una maravilla una maravilla esto es increíble bueno gente este ha sido el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en la próxima saludos de Force2911 aquí el tablo chao